Se llevó a cabo la instalación del Consejo Técnico Consultivo de Observatorio Urbano de Mérida en el Centro Cultural Olimpo, donde se contó con la presencia de instituciones privadas y gubernamentales. Este organismo público tiene como objetivo el estudio, investigación, análisis y difusión de problemas socioespaciales que cuenten con un consejo colectivo mixto y plural. Por su parte, la alcaldesa María Sierra agradeció que este proyecto marcará el camino y el rumbo de Mérida. Al crear este observatorio urbano, el Ayuntamiento de Mérida continúa con la política de transparencia y de rendición de cuentas y fortalece la participación ciudadana. Lo recalco, fortalece la participación ciudadana. Acepta ser evaluado en materia de planeación urbana por un grupo que tiene integrantes en los tres niveles de gobierno, pero lo más importante es mayoritariamente ciudadana. Este observatorio será sustentable y marcará el camino de Mérida en desarrollo y crecimiento para la comunidad de los meridianos. Con imágenes de David Zip e información Hernán Izquierdo.